Bien, buenas noches a ti Randy, a los amigos televidentes y radio oyentes. A solos 25 días de iniciarse los Juegos Olímpicos de Río, bueno, por segunda ocasión estamos desarrollando una mesa redonda informativa al pueblo de Cuba para que dé seguimiento precisamente a este escenario deportivo en el cual estará presente nuestra delegación cubana una vez más en estos 31º Juegos Olímpicos. Hay que señalar que nosotros hemos desarrollado durante toda esta etapa de la preparación que cierra el último año del ciclo olímpico, 10 chequeos de la preparación en esta etapa, los cuales han estado presididos por el compañero Díaz Canel, primer vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, la compañera Olga Lidia Tapia, miembro del secretario del Comité Central del Partido, el compañero José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico Cubano, y han acompañado tanto los miembros del Consejo de Dirección, los comisionados nacionales, las diferentes estructuras de las escuelas para dar un seguimiento durante esta última etapa del ciclo a cómo marcha la preparación y los retos que tenemos hacia arriba. Es bueno señalar que el resultado que podamos alcanzar nosotros en los propios Juegos Olímpicos es el resultado de toda la preparación que llevamos un ciclo. No podemos ver solamente la participación de Cuba en unos Juegos Olímpicos en un año, sino ha sido en un ciclo que ha abarcado cuatro años de preparación. Recordemos que en una ocasión habíamos hablado que iniciamos la preparación del ciclo precisamente en septiembre del año 2012, luego de terminar la participación de los Juegos Olímpicos de Cuba, de los Juegos Olímpicos en Londres, en la cual alcanzamos el lugar 16 con cinco medallas de oro, y a partir de ahí hicimos una evaluación de que iba a ser precisamente este ciclo, uno de los ciclos más difíciles de la participación de Cuba en los eventos internacionales, y precisamente en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos, porque precisamente los principales rivales de Cuba iban a ser los países sede, y siempre eso da un más a ese país. Un extra al país sede siempre. Desde el punto de vista de la organización, la cantidad de atletas, las pruebas convocadas en las cuales participaría, los escenarios en los cuales se desarrollarían estos eventos, así como las acciones subversivas a las cuales hemos estado acostumbrados nosotros en este sentido. Durante el primer evento más importante que tuvimos fueron los Juegos Centroamericanos, donde desarrollamos 20 chequeos de la preparación, y ahí logramos nosotros mantener el primer lugar de Cuba de 1970 con mucha rivalidad. Ha sido el resultado más reñido en Juegos Centroamericanos. Con México, llevándole solamente 8 medallas de oro a México, y bueno, logramos ratificarlo. Siete meses después, nos presentamos nosotros a los Juegos Panamericanos, con un escenario también difícil al norte de los Estados Unidos, con un grupo de pruebas en las cuales no participaba Cuba, y bueno, no logramos ratificar el segundo lugar que veníamos alcanzando nosotros desde 1971. Esto nos arrojó nosotros un grupo de análisis que tuviéramos que ver, en primer lugar, el cumplimiento de los propósitos que no se cumplió, el nivel de eficiencia de la delegación cubana, ya que nosotros hemos mantenido estos resultados en los diferentes eventos multidisciplinarios, ha tenido que ver directamente por la eficiencia en finales que hemos tenido de la delegación cubana. Nosotros cuando mantuvimos el primer lugar de los Juegos Centroamericanos, alcanzamos un 65% de efectividad en la final. Es decir, que de los que van a final, 60 y pico por ciento fue el que ganó oro, para mantener la eficiencia. En los Panamericanos, ¿qué pasó? Solamente un 26% de los atletas que podrían dar la medalla de oro alcanzaron medallas de oro. Quiere decir que incluso los que llevaban el propósito, había existido un estudio de rivales desde el punto de vista de la posibilidad, y eran esos los atletas que en ese momento tenían todas las posibilidades reales de poder haber alcanzado la medalla de oro. No fue así, tuvimos un grupo de elementos que evaluamos, dentro de ellos no llegar en forma óptima a la competencia, cambiar algunos patrones del entrenamiento deportivo, y nos conllevó entonces hacer una evaluación ya en este último año de ciclo, centrando un grupo de prioridades al cierre de la preparación olímpica. En primer lugar, definimos de los 35 deportes que desarrollamos nosotros en el alto rendimiento, 23 deportes que son los que iniciaban la posible participación en los Juegos Olímpicos de Río, y para lo cual se comenzó con una discusión de los planes de entrenamiento, evaluando principalmente estos deportes que van a los Juegos Olímpicos. Se desarrollaron chequeos mensuales de la preparación, tanto a nivel de centro como a nivel del Consejo de Dirección del Organismo, en los cuales evaluamos los diferentes componentes de la preparación desde el punto de vista físico, técnico, táctico, médico, desde el punto de vista psicológico, y íbamos evaluando entonces mensualmente cada deporte, qué evaluación tendría de MB, bien, regular o mal. Aquel deporte que no alcanzara el rango de MB, evaluábamos las causas que provocaron el no cumplimiento en esa etapa, y con ello íbamos haciendo corrección en los análisis de los ciclos terminados, de los mesociclos terminados. Dimos un seguimiento a la evaluación también desde el punto de vista de la participación de nuestros atletas en los eventos, tanto nacionales como internacionales. Hay que decir que en este último año del ciclo, de septiembre, se han participado los 23 deportes, en 41 campeonatos mundiales y copas del mundo, en 28 Grand Prix o Grand Slam, en 25 eventos panamericanos, 10 eventos centroamericanos, y se han desarrollado 57 bases de entrenamiento en el exterior con estos equipos. Se han desarrollado un sistema de despacho en los centros nacionales, con los colectivos técnicos. Estamos hablando de Cerro Pelado y Gerardo Guardúa Cardín. Efectivamente, los jefes de entrenadores evaluando minuciosamente cada uno de estos aspectos de la preparación, y no solo evaluando el deporte en sí, sino evaluando también cada uno de los atletas comprometidos en los resultados, qué evaluación tendría en esta propia preparación, que nos permitiera a nosotros ya ir afilando el rumbo hacia los resultados que queremos alcanzar nosotros. En la mañana en que se van acercando las Olimpiadas, imagino, Polo, que dentro de esos 23 deportes, ustedes también hayan priorizado las demás posibilidades para Río. Por supuesto, nosotros hicimos, desde que iniciamos esta última etapa de Río, tres direcciones fundamentales de trabajo. Una primera dirección dirigida a los deportes y atletas comprometido con el resultado de los Juegos Olímpicos. Otra dirigida a los deportes con posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y otra con aquellos deportes que ya no van a los Juegos Olímpicos y que decidimos adelantar un año del ciclo desde el punto de vista de la renovación de atletas que no nos acompañarían en el próximo ciclo, de entrenadores, producto del tiempo, sus propios resultados deportivos. Hicimos una evaluación también del presupuesto asignado al organismo para estos Juegos Olímpicos, en el cual dimos prioridad en la utilización del presupuesto solamente a estos 23 deportes que comenzaban su preparación a los Juegos Olímpicos. Pero de entre estos 23 deportes también establecimos las prioridades. La primera, aquellos atletas y deportes con posibilidad de ser medallistas. Oro, plato o bronce. La segunda, aquellos deportes de atletas que podrían llegar a finales, como puede ser en el atletismo, como puede ser en el tiro deportivo, que tienen posibilidades de estar en el final. Y la última, aquellos atletas de deporte que podrían alcanzar la clasificación. Hemos hecho una evaluación del comportamiento de los resultados y de los propósitos competitivos. Hemos evaluado en dos momentos ya los propósitos competitivos de la delegación cubana. Lo hicimos en el mes de enero, en el mes de mayo. Lo haremos a partir de mañana, o sea, día 13 hasta el día 15. Y cerraríamos ya el propósito oficial de la delegación cubana estos Juegos. Hemos desarrollado un programa de control médico biológico de excelencia, en el cual, bueno, mañana hay una mesa que cerrará un grupo de información. Hemos potenciado también la aplicación de la ciencia y la técnica a partir de las demandas tecnológicas, principalmente en los deportes estratégicos y en los atletas que son estratégicos. Hemos evaluado la marcha de los juzgaramentos, en la cual, bueno, trabajo también de ARAP, porque es un elemento decisivo en esta preparación. Hay que decir que en el último chequeo de la preparación, de los 19 deportes que habíamos evaluado porque estaba el baloncesto en etapa clasificatoria, ya de ellos 13 deportes tenían la evaluación de MB y 6 deportes la evaluación de bien dentro del resultado integral, del resultado deportivo, incluyendo los atletas estratégicos para tener las posibilidades de alcanzar la medalla de oro y lo que pueden ser medallas de plata y bronce. ¡Gracias!